¿Cómo va la situación, el proceso electoral hasta ahora del Colegio Profesor? Bueno, hoy día la Red de Educadores por la Educación Digna nos estamos presentando a lo que va a ser el proceso electoral del Colegio Profesor porque entendemos que hoy día, y no solo hoy, sino que históricamente los profesores son un motor de cambio, son parte del proceso de lucha de este país. Y lamentablemente desde el año 76, cuando la dictadura militar crea el Colegio Profesor, lo ha hecho con la intención de cooptar las luchas de los profesores, de detenerlas y apaciguarlas. Hoy día, si nos proyectamos a cambiar la educación de manera de fondo, a transformarla, los profesores tienen que tener una organización que sea fuerte, que pueda luchar por la dignidad del trabajo docente y también por las transformaciones de fondo a la educación. Por lo tanto, hoy día nos preparamos para levantar este proyecto de transformación de la organización de los trabajadores de la educación. Se llama el Colegio Profesores o cambie de nombre. Eso lo tendrán que definir los mismos profesores. Por lo tanto, por lo que estamos planteando hoy día, una transformación de esta organización. Ya no puede seguir siendo la misma organización creada por la dictadura y cooptada por los neoliberales que están en el poder. Por lo tanto, hoy día hacemos el llamado, el saludo a todos los profesores democráticos, a quienes creen en la educación con un proceso de cambio, a que se sumen a este proceso de los profesores democráticos, de los educadores que realmente quieren transformar la educación en una educación digna para todos. Así que los invitamos de parte de red a participar de este proceso de transformación del Colegio de Profesores. ¿En qué situación se encuentra hoy el Colegio de Profesores? Lamentablemente, la gran mayoría de los trabajadores de la educación, los docentes, no participan de ninguna organización. Hoy día, el 70% de los educadores no está colegiado ni tampoco sindicalizado. Por lo tanto, está en la más completa indefensión. El Colegio de Profesores hoy día, básicamente, se ha transformado en una plataforma electoral y de negociación por cubos parlamentarios de algunos sectores políticos. Por lo tanto, hoy día, sentimos que es necesario ese cambio, es necesario esa transformación dentro de este espacio. ¿Cómo está enfrentando la red, las elecciones presidenciales y parlamentarias y cómo van a afectar estas elecciones a la propia elección del Colegio de Profesores? Bueno, sabemos que los partidos que controlan el Colegio de Profesores hoy día han cambiado incluso hasta la fecha de las elecciones para hacerlas calzar con el proceso electoral a nivel nacional. Sabemos que es también porque, al igual que hace cuatro años atrás, negociaron cubos parlamentarios a través del mismo Colegio de Profesores y la movilización que este puede generar. Por lo tanto, nosotros, sumándonos a la dignidad de muchos trabajadores, somos parte del proceso que llama a votar nulo, somos parte de ese proceso que se obtendrá de esta elección porque hoy día los trabajadores de la educación, los trabajadores en general, no tenemos candidatos. Y hoy día, las transformaciones del mundo social tienen que apuntar a crear una nueva fuerza, una fuerza transformadora, una alternativa para los trabajadores. Gracias.